Es tiempo de mirar al futuro. Nueva ley de servicios de comunicación audiovisual. Bueno, en realidad, muchos abrigamos grandes esperanzas porque todo aquello que pueda favorecer la democracia y la participación de los ciudadanos en los medios, a nosotros nos interesa mucho. Y por otro lado, me doy cuenta que el futuro pasa por los medios. Quizás antiguamente, hace algunas décadas, no se tenía tanta importancia. En cambio, en este momento, me parece que es fundamental el poder participar, el poder expresarse con libertad, con democracia, todas cosas que favorecen la marcha de una vida comunitaria. Y entonces es un beneficio para los argentinos. Y por otro lado, también me parece que favorece el bien común y favorece también la dignidad de la persona humana. Cuanto más avanza la verdad, tanto más el hombre es hombre y puede cumplir su cometido y su destino. Y entonces nosotros tenemos grandes esperanzas porque la nueva ley de radiodifusión sea un motivo más para seguir creciendo en democracia, en humanidad y en nuestra sociedad. Más voces, más libertad de expresión, más participación federal y más trabajo. Una ley para que hablemos todos. Participar. ía de la mañana. Más Giant Másolt gasoline Más 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 Gracias.